Desamor en el diluvio algo se perdió A pesar de las promesas con fascinación El azar en la distancia no se equivocó Al pensar que ayer estabas en esta canción Hoy estoy cantando solo para mí Y así poder ver más, más allá Más, más allá Desamor, sacar la espada del lugar común Encontrar alguna nueva sonoridad A través del bajo fondo de la ilusión Y pensar que en las postales nunca hay tormentas Hoy estoy cantando solo para vos Y así poder ver Más, más allá Más, más allá Más, más allá Más allá Más allá Más allá Traje fruta de mi casa Algo para compartir con vos Al sol Jugo de la parra Traje un libro para recitarte al sol para recitarte al sol y se formas con las ramas hasta arranque los pastos sin pensar preso de la luna y de cómo disfrutas del cielo y cómo disfrutas del sol si al llegar me despojas el disfraz y después no quieres más máscaras si al final me despojas el disfraz y después no quieres más quieres más si al llegar me deshojas deshojas y después no quieres más máscaras máscaras si al final me despojas el disfraz y después no quieres más quieres más quieres más quieres más traje hojas de marruecos algo para dibujarte un corazón entre los poemas al sentir el peso de tu cuerpo sobre mí me despojas me despojas me despojas me despojas y después